Vamos a hablar, ayúdame, háblame de la telenovela que se llama A que no me dejas y que... Sí, han dicho que me voy a escenar yo de actor, pero no es cierto, no tengo facultades yo de actor, yo creo. No las tengo. Yo para mis vídeos sí, me gusta, además siempre trabajan, siempre colaboran grandes actrices, en este caso Silvia Bascal, quiero decir, ellas hacen bueno la actuación, yo en realidad soy muy mal actuando. Pero sí, la canción está en una telenovela mexicana y está como canción principal de la novela. Así que muy bien.